buenas tardes buenos días o buenos días estoy pendiente bien en el vídeo de cómo ven vamos a jugar un poquito y mientras qué voy a mostrarles bien esto es esto ya que ya tengo el tablero montado y acá ya estaría la reglativa más o menos funcional bien ya está todo en el caso lo único que falta es ahora es asegurar bien las cosas en principio como ven esto hay que atornillarlo esto va estoy en principio más arriba hay que atornillarlo y hay que poner el vidrio que va a la parte superior y ahora si mostramos aquí arriba acá adentro ahí tenemos la computadora los discos y abajo la fuente y allí atrás lo que tenemos es la zapatilla que es donde estarían las conexiones de corriente aquí tenemos la conexión tenemos la palanca en este caso el detalle que me dio es que la palanca medio un poco baja pero bueno está bien como tenemos un sistema de bocha bien o sea el perdón debate no pasa nada y aquí tenemos los botones los botones yo le pedí que si lo hiciera esta forma bien con los dos al medio como lo típico para los botones para el sistema de pelea es así poner los dos estos cuatro de acá un leña y estos dos vamos a un poco más abajo para crear para esto porque solamente este botón tú lo tocarías con este tercer botón de la línea tú lo tocarías con este botón de acá con este dedo de acá y tengo casi se fijan es como que un poco más corto entonces si yo lo tuviera la misma línea llegar si estuviera en la misma línea acá por ejemplo en línea recta llegar a este botón es un poco más complejo entonces se suele hacer este tipo de configuración bien estos cuatro más o menos aliñados y estos dos un poco más abajo y este botón en este caso este botón este botón de aquí chiquitito es el que cambia el modo bien esta palanca tiene dos dos modos bien ahora voy a ver en el juego voy a ver este juego qué configuración de mando me permite si me permite cualquier modo me permite también el detalle que tiene en este caso es que puse este juego qué es él vamos a poner aquí el detalle es que cada juego me lo reconoce una forma diferente al mando el detalle es eso es que no he podido y algunos juegos que no me no me dejan vamos a poner hay algunos juegos que no me dejan elegir las configuraciones bien estoy jugando un juego un tipo de castelvania matrevania y ese juego particularmente no me dejaba elegir no me dejaba cambiar los botones y por ejemplo ese juego me ponía aquí para saltar con lo que sería la y para hacer la segunda opción que era el ataque era con la y bien o sea estaban cruzados los botones un botón acá abajo un botón abajo un botón arriba esto particularmente tendría que dejar elegir yo puedo utilizar yo voy a utilizar el aire bien los botones principales hay b pero particularmente que también me pasa es que no todos que algunos juegos hay acciones que no me dejan hacer con los botones de mando bien si yo quiero en este caso si quiero esquipear lo va a hacer con el 0 o por el lado era no entonces esquipear o sea saltar saltar las escenas bien y en el caso por ejemplo hay con bien están los botones están invertidos por ejemplo bien este es el botón principal y este es el botón secundario bien este es el a y este es el b este sería el x y este sería el y acá de momento está bien o sea con él vamos a cambiar controles bien es como que ok set voy a asignar de forma manual ya a me lo lee como la i esto particularmente me ha pasado muchas veces también con también estoy probando que me reconocen los botones de una forma rara bien este es el botón que yo usare primero era la a me va a conocer como si fuera la i el botón de ataque yo le pongo que sea la a bien esto me reconoce el que es la a me lo reconoce como la i y que es el que es la en este caso la b me lo reconoce como la la segunda arma vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerle esto sería el b me reconoce el a y el b me lo reconoce cruzados y la defensa vamos a poner la equis que está bien menores que también el y me lo reconoce como el x el start vamos a ponerle que el start es este el tick button esto me lo reconoce como el de r3 es el inventario esto es el inventario entonces el inventario vamos a poner en el inventario y el dash bueno ok o sea esto me ha pasado pero bueno esto en realidad particularmente es mi caso es bastante normal porque estoy jugando en linux y en linux es bastante normal que pasen este tipo de cosas que los mandos depende del motor gráfico acuerda el motor gráfico es como el juego para conocer el salto ahora si ahora estoy saltando con el que sería el a ataque principal con el que sería el b el salto secundario con el que sería la x y el bloqueo con la y en este caso para el inventario es con lo que sería el r1 y para el dash con el r1 bien ahí en este caso la configuración me gusta me gusta elegí este juego particularmente porque es un juego bastante libenito es un juego típico obviamente para este tipo de juegos también para este tipo de mandos pero además porque es de los pocos juegos que tengo de momento instalados que están en configuración 4.3 nosotros todos los otros juegos que tengo configurados acá en este ahora en esta computadora que es o sea que no tengo configurado ningún motor sino que tengo instalados juegos son todos juegos que tienen que vienen en que únicamente te permite poner en formato 16-9 bien y mi monitor es un monitor 16 en este caso es un monitor 5 cuartos bien pero en este caso la particularidad que tiene este monitor que por la cual me gusta es primero que nada es un monitor de 19 pulgadas bastante grande lo cual está bien pero además tiene la particularidad de que este monitor la resolución máxima que es 1024 x 1280 x 1024 me permite hasta 75 Hz bien o sea en este caso yo en los juegos estoy probando incluso el Fantasy Strike que es un juego de lucha en este caso ustedes ya lo han visto acá estoy jugando eh con el con en este caso lo estoy probando estoy jugando a 75 Hz y la verdad que se nota la diferencia para 75 Hz bien se nota la diferencia bien lo único detalle que en este caso lo único malo que tiene Fantasy Strike es que Fantasy Strike me pide resolución de 6 novenos bien la única resolución que me da es 6 novenos en este caso 1200 x 720 bien pero bueno más allá de eso lo estoy jugando en este caso yo lo estoy viendo en una resolución cortada lo estoy viendo en lo estoy viendo lo estoy viendo en la mitad con franjas negras arriba y abajo bien bien pero lo estoy jugando a 75 Hz y un juego de este caso un juego como Fantasy Strike que es un que es un competitivo bien o sea que es un juego de bien perdón Fantasy Strike que es un juego serio que es un juego que es un juego de lucha que es un juego de lucha que es un 75 Hz se hacen sentir bien y lo interesante ya le digo estoy jugando varios juegos quizás en el que en el que más flojo se queda el mando es en en el Fantasy Strike porque tengo que estar lo ideal en este caso en un juego de este tipo en un juego de pelea sería no machacar botones sino tocar de forma un poco más sensible eso sería por lo menos de mi punto de vista eso sería lo más correcto pero bueno terminé machacando porque los botones son bastantes blanditos bien de recorrido largo lo cual es en mi caso al ser botones blanditos de recorrido largo me obligan en este caso a me obligan a jugar ya digo machacando machacando botones bien bien me estoy adaptando estoy perdiendo mucho por dos razones primero me estoy adaptando a los botones y además porque además realmente soy también digamos las cosas como son soy malo jugando también este juego me encanta este juego me encanta la verdad me encanta es bastante difícil y bastante complejo no es complejo realmente a ver a nivel de mecánica es muy simple pero lo que es es difícil tiene un nivel de por lo menos para mi criterio es bastante complicado daño y más no es más ya pero no es unis hora es más i Bien, me equivoqué botón, me equivoqué botón ahí, el DASH era con este entonces. DASH era con S, DASH es con, no, este es para abrir el método, este es el DASH. Acá le digo que para mí es difícil, pero cuando aparece bastante fácil, el detalle es que no hay forma de recuperar vida en este caso. La vida es la que tenés, en principio, por lo menos en lo que yo he jugado, no hay forma de recuperar vida. A ver, para llegar ahí tengo que saltar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Opa! Perdí mucha vida al principio. Bien. Aquí vamos a entrar. Ok. Voy por arriba, el DASH es que para ir por arriba tenemos que igualizar los movimientos, pero realmente puedo venir para la hoja de menos. Yo quería, particularmente, lo que yo quería jugar con este mando era que quería jugar al Trine. Pero a Trine hay un par de movimientos que los hace con el mouse. Bien. Hay un par de movimientos de personajes que lo hace con el mouse y es tan supuesto un eje. En este caso tendría que, eh, confiar de alguna forma rara los botones, que eso también en el momento podría probar de hacerlo, para que me lo reconozca como, como el mouse. Es un juego, claro, Trine es un juego, si bien es un juego escuro lateral, que en teoría al ser un juego escuro lateral tendría que poder jugarse con, eh, tendría que poder jugarse con un Magic Arcade. El sistema de movimiento del personaje, ya le digo, no es como sabantes, no es de la vieja escuela. Ya le digo, el movimiento, por ejemplo, de la arquera, ¿bien? movimiento de la arquera es con, eh, perdón, de la ladrona, en Trine, que es uno de los personajes. Eh, vamos a ver, settings, audio, controles. Bien. Bien. Pocoое que me voy a comentar, realmente, el detalle, era mostrarles un poquito, eh, comentarles un poquito mis impresiones acerca del, del mueble, jugar un poquito, y mostrarles un poquito manqueando un poquito con el con el con el con el con los botones y con ya con el mando más con el larguer día más o menos armada ya bien me faltaría este caso sería terminar de pintar en este caso porque vino pintado vino pintada pero estaba mal terminado básicamente o sea estaba la no sé no se ha secado bien no se ha secado y entonces cuando me apoyaba cuando ya va yo acá era como que esto de acá esto de acá estaba patina esto de acá patinaba y la gracia esto de acá es que esto sea tan grande es esto que yo me ponga acá y que me apoya acá no entonces esto de acá estaba no estaba seco del todo sino que estaba como húmedo y me patinaba entonces ahora lo que dice que lo hice bastante voy a pintar pero lo voy a dejar liso voy a pintar lo voy a tratar y toda la madera pero va a quedar liso lo que esto tiene que dar súper súper suavecito ya digo me falta todavía para terminar la mano más falta bastante me falta poner vidrio falta asegurar bien en el en este caso de asegurar bien el monitor me falta varias cosas para terminar pero sí que ya estaría bien yo ya estaría estaría ya está montada queda abierto todavía pero se puede usar y eso está bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego